En el Parlamento de Georgia los diputados se han liado a puñetazos. Una multitudinaria pelea por la ley denominada de agentes extranjeros que ha desatado la locura en la Cámara Alta Georgiana. Este nuevo proyecto de ley ya ha sido muy criticado en el seno del país y también desde la comunidad internacional. El Parlamento de Georgia sigue hoy adelante con su controvertido proyecto de ley. Ello a pesar de la violencia vivida ayer en la Cámara y de las protestas en las calles hasta altas horas de la madrugada. No quieren una ley sobre agentes extranjeros que aseguran es muy similar a la que emplea Putin para censurar y controlar a empresas y medios opositores. Una inmensa mayoría de los ciudadanos georgianos lo tiene claro. Esto no es por una ley, esto es por una elección geopolítica, por decidir si Georgia va con la Unión Europea o con Rusia. Con el antecedente de la invasión rusa de Georgia en 2008 y tras dos años de guerra en Ucrania hay nervios y desconfianza ante un gobierno que por un lado dice querer unirse a la Unión Europea y a la OTAN pero por otro lado profundiza sus vínculos con Rusia. División que ayer dio la vuelta al mundo con este puñetazo que un diputado opositor dio al legislador encargado de defender la ley mientras le llamaba ruso.